¡Hola Trico! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien Y hoy, chavales, fijaros ¡Madre mía! Vaya partidazo, chavales ¡Argentina! ¡México! ¡Mési! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Aquí la albiceleste! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Muy chetaos! ¡Pase de grupos! ¡México-Argentina! ¡Mía albiceleste! ¡Mía, mira, tu bola! ¡Sí! ¡Tu bola de fútbol! ¡Mira, ahí está! ¡Mira, a comer tacos todos, a mí! ¡Hincha los a tacos! ¡Que hay que reventarla! ¡Jugar bien, chicos! ¡Vamos! ¡Han comido su picante! ¡Venga, dale! ¡Dale de picante! ¡Y Argentina chimichurri! ¡Venga! ¡Let's go! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a ponerlo! ¡Vamos a ponerlo trasfensiva! ¡Presión, presión, chavales! ¡Vamos! ¡Vale, lo bajamos ahora! ¡Vale, está bajándola! ¡Vale, está bajando! ¡Vale, está bajando! ¡Centro, daría para Raúl Jiménez! ¡Ah! ¡Ya tenemos un... ¡Vale, en Argentina! ¡Empezamos con Gremiliano! ¡El dibujo Martínez en la portería! ¡Oh! ¡Toma! 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 ¡Toma, Tome, Messi! ¡Toma! ¡Vale! ¡Vale, Lautaro Martínez arrasará con todo lo que pueda! ¡Hala! ¡Para! ¡Vale, se que tiene la mirilla... ¡Vale! ¡Vale, Messi, tú! Mira tú, ahí Al señor, al cámara Solo quería, es que Messi es muy majo Y quería que el público Viese bien la pelota Ojo de Paul Ojo de Paul ¡Eh! No, no, nada, nada Ya está, chavales, ya está Buena Buena ¡Eh! ¿No? ¡Ojo! ¡Uy! Estaba atento ahí Quédate, quédate Para hacer esos pases Vamos, chicos, por ahí Toma, Di María Ah, ostras, con el derecho también cambia rápido Eso no sabía Sí, claro De jugador Claro ¿En serio no lo sabías? No, ala, pasándosela a ellos ¿Fuera? No, 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 no ¡No, aquí, no! ¡Opa! Ha sido un golazo, admítelo Ha sido un error mío de la hostia Mira Messi ¡Bum! Sí, sí, pero es un error mío Grave Y ya sabes, con el L1 se cambia de jugador rápido Sí, él no sabía No, ya ¡Qué bien ha interceptado ese ataque! ¡Leonel Messi! ¡Es Epson Álvarez! ¡No, tío! Toma ¡Oh, y la chilena! La chilena Oh, nada, con Messi, chilena ¿Qué dices? ¡No! No, la vi ahí, la jugadita, la jugadita Noté que estaba Justine ¡Epa! 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 ¡Epa ahí! ¡Vamos, Ochoa! ¡Ahora, ahora! ¡Aaah! ¡No, tío! Uno más arriba, hombre ¡Frenate! 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 ¡No, me veo, tío! ¡Frenar Papu, o Gómez! ¡No! ¡Uy, Ochoa! ¡Dale, Papu, tú! Tranquilos, chavales Le pillas un poquito ¡Ostras! Le vuelves a... ¡Venga, córner! ¡Corre! ¡No, no! ¡Las manos! ¡Los diez! ¡Los más los puntés, no! ¡Los diez Martínez! ¡El Papu Gómez! ¡Baila como el Papu! ¡Acuña! ¡Y baila como el Papu! ¡Envío para el Papu Gómez! ¡Uy, que te doy! ¡No, tío! ¡Pásale arriba! ¡Qué leches! ¡Uy, que te doy! ¡Vamos! ¡Si los gano! ¡No llega a buen puerto! ¡Ven ahí, leches! ¡Dios! ¡No, tío! ¡Fíjate! ¡Por fuera! ¡Bien, bien! ¡Blojita, blojita! ¡Ándele, vamos! ¡Sí, Messi! ¡Sí, Messi! ¡Tú es Pit! ¡Bien! Necesitamos la ayuda de... ¡Bien! ¡La ayuda de... ¡El portero! ¡Con este saque de esquina! ¡Córner bien sacado! ¡El portero atrama esa pelota que venía de córner! ¡Hala, tío! ¡Pásala! ¡Uf! 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 ¡Vaya magia que te acabo de hacer, tío! ¡Vaya fallo! Lo tenías ahí, ya, vamos! Ya, pues que le he dado a chutar ahí. Fuerte. No debía haber chutado fuerte. ¡Oh, tío! ¡No! ¡El muro! ¡El muro verde! ¡Madre mía! ¡Qué centro tú con efecto! ¡Epa! ¿Dónde vais? ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué viene! ¡Uy! 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 ¡Qué lástima! ¡Poniéndote nervioso! ¡Uy! ¡Muestra! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamoo! 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 ¡Tú! ¡El nuevo pistolero! ¡Y nos lleva aquí la... ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamoo! 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 ¡Un chacalaca! ¡Me falta el Pipa, tío! ¡Me falta el Pipa! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Con la cinta y todo! ¡De entreno! ¡De esto de fitness! ¿Sabes? ¡Del rollo! ¡Dónde iba el portero! ¡Ya, ya, ya lo sé! ¡Iba a parar aquí un balón fantasma! ¡Empatamos! ¡Sí! ¡No hay tiempo para más! ¡Nos vamos al descanso! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con los cambios! ¡Vamos, Chava, vamos! ¡Vamos! ¡Arrancan los segundos 45 minutos del primer encuentro del Mundial! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Empezamos con las faltas! ¡Venga, tenemos que ponernos ofensivos! ¡Está con ganas de dar guerra! ¡Oh, me ha frenado ahí! ¡Me ha frenado! ¡Juega la Argentina de Messi la pelota! ¡Vamos, dos! ¡Hay que presionar dos! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno, chicos! ¡Dos a uno! ¡Uy, qué le hago falta! ¡Chilena, tú! ¡No, no, no! ¡A dos tiempos, a dos tiempos! ¡O a tres! ¡O a los que haga falta! ¡No os anticipáis, chicos! ¡Hombre! ¡La cagada de Otamendi! ¡Mil piernas! ¡Tengo todo lo que me hace él y nada, ¿no? ¡Vaya pase de tron! ¡No, verdad! ¡Pero muy tron, eh! ¡Eso no es un robo! ¡Eso es un atraco! ¡Esto es un atraco, señoría! ¡No, tío! ¡No! ¡Bien ese pie! ¡Vamos, chicos! ¡El muro verde! ¡Adiós, adiós! ¿Qué me está pasando, tío? ¡Adiós! ¡No, sí, claro! ¡Es el primer partido del día! ¡Estoy frío! ¡Anda, centrándola! ¡Centrándola, chicos! ¡Sí, de Paul! ¡No, tío! ¡Qué rol otra vez! ¡Untra cagada! ¡Mira, mira! ¡La plancha! ¡Pues a cámara lenta igual parece más fácil, pero ni mucho! Bueno, Mercy, tú, allí, de Paul le pega un montón de brazos La quería sacar, pero no, ahí, al tomar por saco y... Lo siento No te vais a en cuenta ¡México regalando! Bueno, falta eso, regalar ¡Qué gran visión del juego, tiene el colega! ¡No! ¡Fuera de Jock! ¡Mucho, eh! ¡Pero no poco! ¡Mucho! ¡Ay, sí, sí! ¡Uy! ¡Vamos, Argentina! ¡No! ¡Vote por delante, leches! ¡Va a buscar los apoyos de sus compañeros! Nada Nada El fideo, Di María El fideo, que la chuta muy bien de lejos ¡Di María está en horno! ¡No suelta la bola! ¡Fuera de Jocky! ¡No suelta la bola! ¡Ay, sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hala! ¡Uy! ¡Lástima! ¡Sí, Lautaro! ¡Mete el pie y se quedó sin duda! ¡Sí, Lautaro! ¡Epa! ¡Epa! No, tío, pero ¿no lo veis? ¡Hola, se te ha ido, eh! ¿El de Paul? Con la croqueta se te ha ido La selección albiceleste puede doblar su ventaja Con este saque de esquina Messi es el lanzador El centro se va por bastante ¡Fuera, fuera de banda! ¡Fuera, tío! A ver, lo estamos frenando Y va y se mata ¡Messi, dale! ¡Eso se la queda al arquero! ¡Messi, ni una, eh! ¡Messi! Lo vamos a regalar ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Venga, ya está! ¡Hola! ¿Qué ha pasado, árbitra? No, quiero cambiar de lanzador Evidentemente, no puedo poner la pie Messi Pablo, ¿ves? Muchísimo mejor ¡Va en la cómerta, tío! ¡Va en la cómerta, tío! ¡El guardameta atrapó! ¡Más flojo y garchute! No hay nadie, ¿no? ¡No hay nadie! ¡Ah, claro! Sí, claro que hay, hay, hay ¿Qué? ¿Cómo man? ¿Qué es? Uy, uy, que me voy ¡Hola! ¿Mide dos metros o qué? Sí, mira ¡Ja, ja, ja! Mira, que no tiene huevo lo que viene hasta la montaña Intenta meter gol ¡Uy! ¡Qué gol ya, vamos! ¡Uy! Mira, mira, y sale quejándose ¡Uy! ¡Que casi me meto! Y va quejándose El partido se detiene Y se va a producir un cambio ¡Pelota al juego! ¡Córner en corto! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero pegan! Eh, defienden bien, ¿eh? Los mexicanos Sí, sí ¡Es Guido! La verdad que sí ¡Ey! ¡Este tío! ¡Este tío! ¡Qué malo! ¡Atención a la contra peligrosa! ¡Nada, nada! ¡Claro, claro! ¡Ya lo sé! Lo he visto y digo A ver si el árbitro no lo ve Pero lo ha visto también ¡Dios! ¡No, tío, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, tío! ¡Oh, my shit! ¡Venga, va! ¡No, tío, también ya está ya! ¡No hay nadie ahí! ¡No había ni el Puma! ¡No estaba ni el Puma! ¡Esa era la de la bola! ¡Sí! ¡En este empate! ¡Oh! 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 ¡Error no forzado! En fin Así ha quedado la predicción 2 a 1 Ganaría Argentina Bueno, mucha suerte A las dos selecciones Sí, a ver si Se clasifican las dos Exactamente Like a todo ¡Like! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡We, we, we! ¡We, we, we!